¡Hola! Muy buenas muchachos y muchachas. Bueno, pues aquí una vez más, con el producto dedicado a la washing o revisión de productos, vamos a presentar uno de los productos de la casa de Amazon de Midder. Vamos a ver qué nos trae en esta ocasión. Bien, te lo vemos por aquí para reciclar. Bueno, pues Midder nos trae en esta ocasión uno de los últimos auriculares, el E9 inalámbrico por Bluetooth, con cancelación electrónica de ruido o interferencia. Y vamos a ver cómo viene esto. Viene muy bien paquetado, bien platificado y demás. Perfecto. Bueno, pues lleva cancelación de ruido activo y vamos a ver qué nos trae y cómo viene, embalado. Perfecto. Bueno, pues trae muy bien, no trae nada. Viene muy bien con su bolsito. La caja de Midder de Amazon y vamos a ver los que tal vienen con su bolsito aquí para abrirlo. Viene muy bien. Son perfectos para cualquier tipo de regalo o cualquier cosa que queramos hacerle a un único, un amigo, una novia o a quien sea. Bueno, pues le va a venir presta. Bueno, pues aquí tenemos los cablecitos. Intergarantía de 12 meses. Un conector especial. Y su cable, porque esto además de ser por Bluetooth, también pueden ser conectados a través del cable jack de audio. Entonces, pues le trae este conector. Pasa de estéreo, de mono estéreo. Y su cablecito de recarga. Luego aquí trae también su manual de instrucciones en diferentes idiomas. Vemos todo en cada una de las características técnicas de nuestros auriculares inalámbricos. Y bueno, pues ahora ya vamos a ver el producto en sí, que viene muy bien aquí para transporte y demás. Perfecto. Estos auriculares, pues como os digo, pues además de ser inalámbricos, también pueden ser conectados por conexión de audio. Vale, tiene muy buena calidad. Aquí tenemos para encenderlo. Que por supuesto vendrán ahora mismo descargados. También lleva un micro incorporado. Lleva aquí un modificio que es para el micrófono. Aquí llevamos el micrófono porque también nos puede servir como manos libres. Bueno, y el cabecito este para recarga. Que nos va a venir perfectamente para poderlo recargar. Entonces recargar con el mismo cargador del móvil, pues podemos recargarlo. Máxima calidad, eliminación de ruido e interferencia de cualquier tipo. Ahí tenemos ya la chiva de algún sendía de que está cargando. Y bueno, pues esto es la calidad, como os digo, estas poquitas se adaptan perfectamente a cualquier tipo de oído. Tanto de niños como de personas adultas. Y su flexibilidad está muy bien. Bueno, como os digo, son unos auriculares por Bluetooth. Y que también pueden servir, como en esta ocasión, tanto por Bluetooth como por el cable. Ahí. Y tenemos aquí un interruptor donde lo podemos cambiar de cable a Bluetooth. Bueno, pues por Bluetooth, lo que es por Bluetooth, puede estar hasta 30 horas escuchando música. Y si lo ponemos por cable, pues podemos estar hasta unos 3 días escuchando música por el cable, sin tener que cargarlo. ¿Vale? Esto se puede doblar así, para llevarlo colgado aquí en el cuello. ¿Vale? Se adaptan perfectamente a cualquier exposición o situación. Y así. Pues esto ya lo podemos adaptar perfectamente. Son de muy buena calidad. La casa de Milder. Sistema de Bluetooth de iluminación de ruido activo. 30 horas de funcionamiento. Con una recarga. La recarga es rápida. La más alta calidad en captación de sonido por el micrófono. En el micrófono, pues tiene una de las máximas captación de sonido que tenemos aquí. Ya que también podemos recibir llamadas en cuantico que... Aquí está donde hay Bluetooth, me voy a bajarlo. Tiene otro sistema de neutral. Y fusión mano libre. Claro, tiene fusión mano libre para poder... Cuando recibamos la llamada, pues podemos hablar a través de los auriculares. ¿Vale? A través de Bluetooth. Bueno, pues como os digo, las almohadillas son de los mejores que hay en el mercado. Fíjense que son tantas tenisitas que se pueden adaptar. Correctamente. Disponen de que se me hace la garantía. Su bolsito para el transporte. Esto ya una que esté cargado. Pues simplemente... Lo podemos recoger. Y meterlo en su sitio. Sobernamental. 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 Ahí. Ahí. Para que en su separador, para que no se vaya a romper en caso de rozadura. Y demás. Y bueno, pues sus cablecitos de recarga. Sus cables, pues si queremos usarlo como auriculares... Por Bluetooth o por cable. Que tiene las dos funciones. Ya que muchos solamente tienen la conexión por Bluetooth. Y están limitados. En esta ocasión, pues vienen con el sistema de manos libres. Trae sus manuales de extorsiones. Un certificado de garantía y de calidad. Y un conector especial, donde lo podemos enganchar en cualquier equipo. Este aquí. En alguno de los equipos que traen este conector. Pues lo podemos enganchar en el de 30. Como si digo, está muy bien de precio. Pensando que es máxima calidad lo que todos los equipos traen. Calcernación de ruido. La autotecnología en calcernación de ruido. Y se adaptan según el ambiente. Pues ellos solo se adaptan al ambiente. Están muy bien estos auriculares. Como si os digo, vienen muy bien presentados para cualquier regalo. Y para transportarlos. Están poniendo en cualquier sitio para transportarlos. Sin ningún problema. Y en cualquier momento, pues, se pueden abrir. Y acceder a ellos. Deja que el equipo aquí no juzga. Y no tenga ningún golpe ni nada de eso. Bueno, pues abajo voy a dejar el enlace. Por si alguien quiere verlo. O que sabe algún tipo de información más acerca de ellos. Estos son los últimos. Porque antes estaban los E8 y estos son los E9. Que son los últimos ya en tecnología. Y más cómodos para escuchar ellos. Así que. Dejito para arriba. Comparte. Subite el canal. Comenta. Y hasta el próximo vídeo. Abajo. Donde pone mostrar más. En lo que es la caja de comentarios. Voy a dejar el enlace. Por si alguien está interesado. Y quiere comprarlo o algo. Así que. ¡Hasta luego muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!